¿Cuándo empiezan tus problemas de salud, Sabine Musié? Eso. Porque... Porque has sido una chica de carácter y coraje muy fuerte. Has sido una chica muy frágil físicamente. Sí. ¿Qué tanto te ha pasado? Yo veo dos momentos donde se destapa todo esto. Uno es cuando me da Lyme Disease, que estaba agravando mi pecado. Y al final empiezo con unos dolores y unas cosas terribles. Terribles, terribles, terribles. ¿Me puedo decir qué es eso de Lyme? Porque... ¿Lyme? Nomás lo escuché con Thalía y contigo. Ok. Precisamente gracias a Yolanda, mamá de Thalía, en paz descanse. Yolanda Miranda, la mamá de la... Mamá de Thalía. La mamá de Thalía, que Gloria esté. Sí, me habla y me dice, Sabine, tú no tienes todo lo que estás diciendo, ni Guillain Barré y eso que me habían sacado líquido de la columna, y así me diagnosticaron. Ni tienes fibromiangia, ni tienes no sé qué. Tú tienes Lyme. Me empiezan a hacer mil estudios y sí, era Lyme Disease. De hecho, tenía el cerebro totalmente inflamado, no entraba sangre, no entraba casi oxígeno. El doctor, porque no estaba pati, cuando llego con mis estudios, me dice que me voy a quedar en estado vegetal, que me puedo morir, que me tengo que quedar internada. ¿Y cómo te puede dar Lyme, perdón? ¿Lyme? Ah, me preguntaste eso. ¿A cualquiera lo puede dar o qué? Pues sí, a cualquiera, que le pique una garrapata infectada dentro de dos meses específicos del mes. Y esa garrapata en ese tiempo, nada más estaba en Connecticut. Y en Chiapas, y yo estaba grabando en Chiapas, gracias. Y tenía que ser creo que junio, julio, por ahí. O sea, de verdad, qué mala pata. Y va, me pica, yo nunca me enteré que me pica, pero yo salí a mi casa y yo no sabía dónde estaba. Yo ya, a veces estaba bien y de repente unos dolores y me caía y no podía. No, horrible, es una enfermedad que realmente yo estoy, gracias a Dios, que yo, lo único que me queda de secuela es que perdí un poco esto de la retención y la memoria o lo de los números, que se me hace como bolas en la cabeza. Pero estoy muy bien. Pero te dedicas a ser actriz, está un poco complicado que te haya afectado la retención. ¿Sabes por qué no estaba tan complicado antes? Porque yo al principio sí hacía mis escenas de memoria. Entonces, y todas las que fueran, muchas. Pero cuando me da line, ya no entendía ni lo que leía. Y entonces, ahora ya medio entiendo, pero me cuesta trabajo, tengo que repasarlo bastante. Y sabes que me está costando mucho trabajo, y es la muerte para mí, hacer castings sin apuntador. Sin apuntador. Platícame, por favor, cómo te caes en una alberca. Alberca vacía. En una alberca vacía. Sobreviví porque de verdad, Diosito me quiere mucho. Y mis angelitos. Grababa y grababa, entonces yo me caía y me caía y me aventaba. O sea, como que hacía así, corretaba a la sobrina y me caía. Y otra vez y me caía. Pero claro, colchones tal, había stones. Y a mí siempre me ha gustado hacer a mí mis escenas. Y entonces me dicen, oye, ya, ya quedó. Nada más viene la toma abierta. Toma al tengo es muy grande. O sea, de que abro puertas así, actuando, y me quedo con las puertas en la mano. Cosas así, raras. Así, entonces, esta adrenalina que a mí me caracteriza, pues terminé en esa alberca, pero caí y dije, no tengo nada, estoy bien. Nunca me dolió nada, pero en la noche el pie se me terminó de reventar saliendo de una escena. Y estuve ocho meses grabando sin poderme casi mover. En silla de ruedas, entiendo. Bueno, entraba y salía en silla de ruedas de Televisa, pero hacía así como que iba a dar un paso, estaba con muletas, y entonces ya me quitaron las muletas, hacía así, me traían las muletas. Caminaba con muletas, llegaba al otro lado y hacía como que llegaba y daba mi texto. Qué horrible trabajar así, sin que venga todo. No, no puedo hablar de ti. Ya, bye, adiós. Pero ese sí me acuerdo, ocho meses. Oye, ok, y ahora, ¿te han operado de qué? De todo. Te lo digo como le digo a los doctores. Sí. Pero me van a decir que soy una muy fea mujer. ¿Por qué? Tú diles lo que tú quieras. Me han operado de la cabeza a los pies pasando por el culo dos veces. Es que te preguntan, ¿de qué te han operado? Pues de todo. ¿De qué te han operado? De todo. Te voy a decir una cosa, cuando yo vivía en Cuernavaca, mi entrenadora tenía unas pantorrillas espectaculares. Entonces le digo, oye, yo quiero tus pantorrillas. Entonces me dice, ah, pues las haces y entonces vas a hacer así y no pares y te va a doler y no pares. O sea, levantándose las... O sea, sí, así con peso, ya sabes, así pum, 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 con el aparato. Y te van a dar ganas de hacer pipí y te va a picar y, o sea, no te... Pasé por todos los estados. Y ya. Pero fue tanto el esfuerzo que al día siguiente cuando me levanto yo dije, ¿qué pasó aquí? Ya sabes. Y no podía caminar, pero no podía porque aquí mis piernas con tanto ejercicio que había hecho no las podía estirar. Pero acá algo pasaba. Entonces por primera vez me conocí el aquelito porque me hice así en el espejo y dije, ¿qué pasa aquí? Y una vena se dio vuelta. ¡Ah! 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 Sí. ¿Una vena que va para allá? Una vena donde... A ver, ¿tú sabes por qué el aquelín es lo más sensible que tenemos los seres humanos? No, pues... Porque te puede hasta avisar si viene pipí, si viene popó, si tienes diarrea o si es un pum, si es sólido, líquido, gaseoso. Claro, claro, claro. No quiero decirte lo que duele. O sea, no quiero decirte lo que duele. Y ya después, cuando tuve a Cachi, a mi hija, entonces ahí fue. ¡Ah! Para esto me... O sea, me ponen así y me ponen así en la plancha. Suero. Y le digo, ¿pero no me vas a poner el suero? Así. Me dijo, no, porque si te volteas, te puede explotar y te nos puedes desangrar. Así de mal estaba el asunto. Y la segunda vez, bueno, pues ya, fue porque tuve a mi hija, fui a ver a mi abuelita al hospital, me quedé a dormir, pantalón apretado, hospital. Entonces, son las dos veces. ¡Guau! Todo lo demás está operado, menos los pies. Todo lo demás está operado. ¿Y el año pasado te caíste o qué te pasó? Pero soy lego, está padre, ¿no? ¿Eh? Soy lego, que no le gusta la cabeza. Se la cambiamos, que los brazos... Todo, soy intercambiable de todo. ¿Cirurgias plásticas? Todas. La nariz. La nariz, pero es que la nariz fueron muchas veces. La nariz no quedaba bien. Es que yo me acuerdo, ¿por qué no quedaba bien? Porque, fíjate que el primer doctor, que fue muy sensato, me dijo, es que tu nariz no te la voy a operar porque hay más posibilidades de que quede mal a que quede bien. ¿Por qué? No sé. Me manda con otro doctor. Y este otro doctor me opera y me deja la nariz divina. Entonces, me deja la nariz divina y a los dos meses, se me cae. No, o sea... ¿Por qué? Yo creo que porque Diosito dijo, tú no te tienes que hacer nada y yo me he querido hacer todo. Pero entonces soy terca y cada que me hago algo, me va como la fregada y sale peor. Entonces, la nariz me la operé muchas veces, las bubis, pero además, ahí va, ahí va tu mensa. Estamos en Cuernavaca y entonces a todas las que dábamos aerobics y a todas las... El nuevo doctor que llegó a operar. Entonces, ya, 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 y todas se iban a poner bubis. Yo era 34B, yo no tenía un problema con mis bubis. ¿Ya con tu operación? No, no, no. Ah, sin operación, o sea, naturalita. Naturalita, muy bien, y nunca me preocuparon mis bubis. Entonces, yo le digo, oye, pero mi nariz no sé qué. Y me dice, ah, sí, sí, tu nariz. Me dice, ¿y tú no te quieres operar las bubis? Pues no lo he pensado, pero... Dije, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Me sacó un estudio y tenía tres bolitas. Yo creo que él también para ponerme en cuatro. Me dice, pues, sirve que de una vez vemos. Yo creo que él debería de haber sabido, ¿no? Pero, pues, no, no era nada, nada más me dejó un poquito más rellenito. Y después ya me volvió a operar después de lo de mis hijos. Y luego me caí de las escaleras recién operada a los diez días. Entonces, bueno, X. ¿Te caí de las escaleras y te pegaste las bubis? Pues si me caí de las escaleras y me había operado las bubis y me caí así, tú dirás cómo se me reventaron, ¿verdad? Gracias. Las prótesis. No, esas no. No. Pero no te voy a decir ya más. Aquí ya está como porno el asunto. No, no. Pero es que aquí hoy se te han levantado las... Se me abrió la parte del pezón. Se abrió. De los dos lados. Y se veía así amarillo, amarillo para adentro. Ay, Dios. Pero ya estás bien ahorita, ¿verdad? Ya estoy bien. Ya estoy muy bien. Oye. Yo ya voy así, mira. A ver, a ver, Bussier. Entre operación y operación, hiciste aventurera. Pero aventurera la hice y la hice muy bien. Al principio, en tres semanas me montaron bailes, hice todo. Y fue un gran éxito, la verdad. Bendito Dios. Me acuerdo perfectamente. Así de que iban ocho mil personas a vernos al palenque de no sé qué. Funciones increíbles. Y después me da Lyme disease y estaba alguien, creo que era Maribel, pero no me hagas caso, haciendo aventurera y llegan las Vallejo y me dicen, Sabine, por favor, necesitemos... Y yo, pero estoy con 200 kilos y no puedo ni respirar. Y sí, estaba con 200 kilos de más. Por tres escalones yo me cansaba. Terminé haciendo la obra, pero me habían dicho que para un día. Terminé haciéndola como dos semanas o no sé cuánto, pero yo era de decir... ¿Qué trates? Bueno, el vestuario de antes, así para probarme el calzoncito ese que me tenía que poner, no me cabía. O sea, las dos patas eran una. No, 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 no. Como un cochinito ahí, pero bueno, ayudé, también nos fue muy bien y gracias a Dios todo salió bien. Oye, y tuviste fatiga crónica un tiempo, ¿no? No, fue lo que se confundió, que era Lyme y que me dijeron que si fatiga crónica, que si fibromialgia, que si Lyme... Gillian Barré, varias cosas. Oye, después de la relación... Pero la fatiga crónica ahora la tengo todos los días para levantarme de la cama ya. Adiós.